Música 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 ¡Gracias! 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 Que ya salió campeón Y se lo dedica Para toda la república Madre mía Con Copito Cáceres, figura del partido Convertiste el gol que le dio el campeonato Ni más ni menos para el equipo del Perú Bueno, sí, contento Contento porque como decía recién Hice un esfuerzo para poder llegar acá En un 60% físicamente Pero bueno, sabía que mis compañeros iban a correr Y me trae por mí Y la verdad es muy contento porque Me retribuyó el esfuerzo que hice yo para llegar a esta final Y con el gol, ¿no? Venía de una lesión que te dejó de ligado en la cancha Tres meses, ¿no es así? Estuve un mes y medio fuera de la cancha Pero bueno, la verdad que me perdí partido importante Los chicos hicieron un torneo bárbaro Y bueno, yo llegué para ponerle la frutillita del postre Muy bien, contame la sensación de salir Campeón una fecha antes Y sobre todo en esta cancha del clásico rival Sí, la verdad que nosotros preparamos para esto Nosotros somos un club muy serio Que sabe lo que quiere No entramos a la liga por entrar Nosotros tenemos la vibración de salir campeones Y la verdad que esa mochila no nos pesa La mochila que no nos pesa Así que nosotros tratamos de llevar la semana serio Entramos metidos Y bueno, después se refleja los domingos, ¿no? Contame un poquito, ¿dónde es el festejo ahora? Lo sé, ya no sé Vamos a hacer una clandestina capaz Dale, muchas gracias Están invitados Dale Sacaste todo para ti Por arriba, por abajo Contamos un poquito del partido Estuvo duro el partido Estuvo duro Pero bueno, este equipo demostró que Con actitud y huevo Se puede salir adelante ¿Los clásicos se juegan así? Sí, sí Claramente quedó demostrado El porro puso como ejemplo Cómo se juega un clásico Muy bien ¿Qué es lo que se siente salir campeón? Sobre todo en esta cancha, ¿no? Sobre la cancha del clásico rival Ah, una alegría enorme Más que nada por el trabajo que hace todo el grupo Todo el club Para que lleguemos a esta instancia Y la verdad Es una forma de los jugadores De agradecerle a toda la dirigencia Al grupo técnico, a todos Que sí se puede Y por eso que lo ganamos campeón ¿Qué es lo que le pidió Monchi En el entretiempo? En el entretiempo En el primer tiempo Un partido duro Manejaron la pelota de ellos Y bueno En el segundo tiempo Ellos se murieron físicamente Nosotros pudimos hacer la diferencia ¿Se estuvieron complicados Con el tema de la expulsión? Sí, sí La verdad Se lo dije antes al árbitro La verdad Maisi La otra vez también Cuando me echaste a mí Te equivocaste Pero bueno ¿Qué va a hacer? Son humanos Tienen errores Espero que Que lo acomoden Porque la verdad Todos los partidos del porbe Le están echando uno o dos jugadores Bueno Te dejamos Mati Porque están haciendo La vuelta olímpica Muchas gracias Saludos a mi familia Muchas gracias